Octubre 20, fecha importante, fecha histórica para los que habitamos este país. Muchos hoy disfrutan del azueto. Nosotros, le insisto, estamos trabajando con muchísimo gusto para usted que nos prefiere. En este momento vamos a hablar de hecho de la marcha que se celebró esta mañana respecto de esta importante fecha, el Día de la Revolución. Luisa Velásquez presenta los detalles al respecto. ¡Qué viva la reforma de la área! ¡Qué viva la reforma de la área! Gracias por el cambio, Alan. Muy buenas tardes, amigos de TN23. Y justamente nos encontramos acá en el Parque Central. Esto debido a que ya hace algunos minutos ingresaron los guatemaltecos que están participando, en este caso, en la marcha por el Día de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Es importante mencionar en este caso que están participando organizaciones sociales, civiles y estudiantiles quienes realizan la marcha durante este jueves, la cual inició en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12 de la ciudad capital, enfilándose por la sexta avenida de la zona 1 hasta llegar acá al Parque Central. En este caso, se tiene previsto que en este lugar se realicen diversas actividades, esto en conmemoración a la Revolución del 44. Es importante mencionar también en este caso que en los alrededores se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil quienes están resguardando el área, pero hasta el momento todo ha transcurrido con total normalidad. Asimismo, por aparte, la Policía Municipal de Tránsito también informó que la circulación en la ciudad es fluida y recomendó utilizar rutas alternas por el paso de la marcha en la sexta avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Hasta el momento, este es el reporte que tenemos acerca de la marcha, donde varios guatemaltecos están participando desde tempranas horas de la mañana y este es el panorama que se vive en estos momentos acá en la Plaza de la Constitución. Esa es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes, amigos de TN23. Muy buenas tardes.